En Aguascalientes se tienen denunciados 55 casos de robo de identidad ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Poco más de la mitad son por bishing y pishing. El bishing es la manera en la cual las personas que incurren en robos de identidad, en fraudes cibernéticos, transferencias, en cualquier disposición que esté encaminada y envuelta en fraudes, es una de las partes de las cuales estos delincuentes se hacen llegar de información. El bishing es a través de los medios electrónicos, a través de los móviles, a través de los teléfonos. ¿Pero cómo operan los delincuentes? Algún correo donde nos señalen respecto de nuestras cuentas. Quizá que a lo mejor esté, vamos, por ejemplo, que nos esté llegando una transferencia electrónica o algún depósito de nuestra cuenta, señala el correo a través de los móviles. Cualquier persona es vulnerable de recibir peticiones para dar información. La gente, viendo este correo, se envuelve en la petición que le estén haciendo a través del teléfono y empieza a entrar, a lo mejor le piden que se meta a alguna liga, lo hace o se comunica a algún teléfono y es cuando le empiezan a solicitar información. Ya una vez los cibernautas entran al teléfono de la víctima a través de internet. Buscan datos privados. Y bueno, con esto los delincuentes se hacen de información, tienen los números de tarjetas, los números secretos que vienen al resto de las tarjetas de crédito o de débito, las proporcionan y es cuando se dan los fraudes. Otra modalidad es el phishing, fraude por computadora, similar al dispositivo móvil. Como el phishing, que es a través de nuestras computadoras, donde igual nos llegan páginas apócrifas, igual que es la misma finalidad, pero el medio es distinto y esa es la variación. Pero también igual por la computadora vienen las páginas apócrifas, donde se dice y se percibe a simple vista que por ejemplo uno de los bancos, el banco que sea, nos esté pidiendo igual actualizar nuestros datos. Se le pide a la gente tener cuidado al recibir invitaciones o transferencias bancarias falsas, reportarlos de inmediato a la institución bancaria. Con información de Jesús Peralta Medina y edición de Gerardo Santoyo, para Informativo, Betty Torres.